A la casa campo yo quería pasar, a la casa campo yo quería... Se va a hacer una proposición para que esto se cambie y desde el Ayuntamiento Central lo vamos a seguir, yo lo voy a seguir como responsable que soy de todos los temas de discapacidad y demás a nivel del Grupo Socialista del Ayuntamiento Central. Esto se había pedido, como ha dicho él, se había pedido en el mandato anterior, pero no se había hecho. Y bueno, pues en este año no hay ningún proyecto por ahora para quitar estos 40 escalones. Una proposición al pleno de la Junta, al próximo al pleno de la Junta, porque queríamos que se señalizasen las calles de Aravaca como calles ciclables, que fuesen también una forma de movilidad compartida con el transporte público. Claro, Aravaca, si no se le permite esta rampa de 40 escalones con acceso por la casa de campo, quedaría aislada el sentido de este transporte alternativo a través de bicicletas para que lo quiera usar, uniéndolo como debe ser lógico con Moncloa, es decir, con su distrito, no tendría sentido. En la proposición no solamente va el señalizar calles de Aravaca a una velocidad más lenta que permitan el uso compartido de bicicletas, sino también, pues, aparcamientos para las bicicletas y, por supuesto, la rampa que permita este acceso a la casa de campo. Hemos llevado cantidad de veces, muchísimas veces, el tema de la accesibilidad a través de la casa de campo de Aravaca porque entendíamos que era una forma de facilitar la movilidad, ya sea para los peatones, ya sea con bicicletas de Aravaca, con casa de campo y al mismo tiempo, con Moncloa, porque si no sería un circuito cerrado, sería un circuito en redondo que no tendría salida. Inclusive en la legislatura pasada, con asociaciones como Pedalibre, estuvimos haciendo un estudio de movilidad ciclista en Aravaca, pero como alternativa al transporte público. No la bicicleta solo como elemento de deporte, sino como un elemento de movilidad y de acceso con ella, al trabajo, al ocio, a lo que se quisiera, ¿no? Esto tuvimos unas dificultades muy grandes y eso que el Partido Popular, entonces, estuvo también con nosotros haciéndolo a través de Agenda 21, pero indiscutiblemente cerraron el tema y entonces había dinero, como decía Alfonso, que estaba en principio presupuestado a través de los fondos del Plan E, de lo que se llamó el Plan Zapatero, a hacer la rampa de acceso a la caseta. El concejal de Moncloa, don Álvaro Ballarín, ha tenido por gusto lo que yo entiendo y la cuidar los dineros del Plan E en arreglar, por ejemplo, el Faro de Moncloa, 5 millones de euros. El Faro de Moncloa que no tiene uso, que no sirve para nada y que yo creo que el Distrito de Moncloa de Aravaca tiene muchas más necesidades y muchísimas más como para haber invertido este dinero en algo que les fuese útil a los vecinos y a las vecinas de Moncloa. Los cursos se llevan, se presentan en la Junta y ninguna próspera, por lo que ha comentado, que no tienen mayoría, a pesar de que muchas veces nos dan incluso la razón. Bueno, a pesar de que vivo desde hace 4 años por aquí cerca y sabía que tenía conocimiento del acceso, no soy usuario de la casa de campo. Es mi trabajo, no tengo mucho tiempo, tengo niños, pero no tengo mucho tiempo para... y desconocía, desconocía el tema del acceso. Realmente lo que he visto en este tiempo es que esto, arreglar esto, es el chocolate del lobo. Esto lo hacen cuando quieren, pero no hay voluntad. La razón, no lo sé, porque han arreglado... Bueno, ha habido antes de estas elecciones, lo que he visto también antes de estas elecciones es que no han hecho nada a nivel barrios, a nivel distritos, y justo antes de las elecciones han retirado el tenido eléctrico, han arreglado la carretera, han arreglado una serie de cosas, pero lo han hecho hace 4 meses antes. O sea, han tenido 4 años, pero 4 meses antes de las elecciones es cuando trabajan. Yo no sé si aquí a lo mejor tenemos suerte dentro de 4 años, 4 meses antes de las elecciones les da por arreglarlo. Yo creo que no. Porque no hay voluntad. Hay intereses, y el PP va lo que va. Entonces, ojo. Nosotros apoyaremos la propuesta, por supuesto de rampa, y yo estoy seguro que el PP dirá que la está estudiando, que está presupuestada, y dirá todo lo que sea, pero no da nada. ¿Cuál es el coste de hacer esa rampa? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Más o menos? ¿200.000 o no? ¿200.000 o no? Yo creo que 10.000. ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿Cuánto se gastó el PP por funcionar en Madrid? ¿2.000? ¿No sé cuántos? 18.000.000 así por la cara. Pero ni más. ¿Y los 7.000.000 que debemos de dónde están? Que debemos 7.000.000 de ahora. ¿No saben? Más, más, más. ¿Cuántos? ¿Más? Es una cuestión de voluntad. O sea, es que quieran. Y no es cuestión de dinero. Pero bueno, es que los del PP no van a subir con bicicleta por ahí. ¿No tienen gente incapacitada? No, no sé. Es voluntad. Y es, a lo mejor... No sé. Hay barrios que les caen mejor. Hay asociaciones que les caen mejor. Sí, claro. O sea, aquí somos todos adultos. No nos vamos a engañar. O sea, somos todos adultos. No nos vamos a engañar. Ellos tienen sus preferencias. Incluso a pesar de que el señor Rajoy es del barrio. Por eso. Pero... Pero es un problema de voluntad. Estoy de acuerdo con lo que he oído. Y creo que es un problema de voluntad. Y creo que se puede hacer algo desde mi inocencia. Por supuesto, como denunciar que hoy la escalera no reúne los requisitos de ser utilizada. O sea, porque eso es obvio. No sé. Desde el día que se montó hasta hoy. Que algunos nos habíamos o creído o sí habíamos oído que... Que ante estas últimas elecciones esta sí que tocaba. Tampoco ha tocado. Y lo que sí es cierto es que las escaleras se han deteriorado. Es decir, ahora mismo no reúne los requisitos. Porque lo que es la huella no está recta, está inclinada. Y a men de que se ha mojido más, es fácil que cualquier se caiga. No haya alguien que esté impedido, ni que vaya con la bicicleta. Sino alguien que vaya en condiciones normales. Ha usado una escalera que no reúne requisitos. Entonces, yo creo que a men de todo esto sí se podría denunciar. Que ahora mismo esa escalera no reúne requisitos y deben arreglarla. O sea, por supuesto, no es eso lo que queremos. Una de dos. O se deciden a cambiarlo, o si no al menos poner esa denuncia. Porque cualquier día vamos a tener, desgraciadamente cualquiera, cualquier percance. Esperemos que no sea grave. Pero vamos, que no es la primera vez lo que lo usamos. Que tienen que tener cuidado y que además está deteriorado. Si alguien no está de acuerdo que la escalera hoy no reúne los requisitos que en su día tenía. Porque bueno, pues está compactada con tierra. No es hormigón. Eso ha cedido. Y la huella pues está inclinada. Hay que pedir que este se proyectara allí. Te van a decir que no. Pero es que si no lo dejan es que ni siquiera quieren conocer la dificultad real que tienen las personas que quisieran acceder. Por tanto, hay que ponerles... Al Partido Popular no se le puede derrotar ahora con mayoría absoluta. Pero hay que poner en evidencia. Ahora, si tuviera el Partido Popular y hubiera aquí mayoría, votarían que es de noche y es de día. Pero sin embargo, había que hacer que se votase. Para que quedaran en evidencia. Por tanto, hay que llevarles este proyector para que se pueda proyectar allí. Pedir permiso. Porque ellos dirán, no se ha dicho, pues se piden permiso. Dicen, como es un tema importante y no dudamos que tiene la sensibilidad, a lo mejor es que ahora no hay dinero. Hay que ponerse en evidencia y pedir que se proyecte. Para que lo vean. Para que los ciudadanos, incluso los que les votan a ellos, vean que no están del lado de los que lo necesitan. Eso es lo que hay que hacer con el Partido Popular. Que se den cuenta que no están del lado de los que lo necesitan. En este caso, es evidente que hay una necesidad que no está satisfecho. Si ya la arrastra, por eso decimos, basta, basta, basta. Por eso pedimos, rampa, rampa, rampa. Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante. Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante.